Pero si no sientes que estás preparado está bien, porque ahora que sé lo que estoy esperando, puedo tener paciencia. Los jugadores del Estudiantes se enfrentan a un renovado Real Madrid. Final del torneo de la comunidad. En directo, esta tarde a las 7, aquí, en Telemadrid. ¿Has probado ya la rolling pizza de Pizza Hut con el borde relleno de queso? Te la comerás al revés. Corten a primera. Ahora va la buena. ¿Has probado? ¿Puedo repetir? Te la comerás al revés. ¡Malditud! ¿Y tú? ¿Sabes cómo comer la rolling? ¿Has probado la rolling pizza de Pizza Hut con el borde relleno de queso? Te la comerás al revés. ¡Llevaos a ese patán! Pero principio ha valido, ¿no? Hola. Anda, pero todavía estás con ese rollo de los periódicos y el papel de placa. Tú verás. Si no los pongo luego, me cuesta mucho sacar la grasa. Mira qué huellas. Hija, no seas antigua. Prueba con la nueva estrella limón, que combina el poder limpiador y desinfectante de esta. Con el poder desengrasante del limón. A ver, de la grasa no queda ni huella. ¿Y cómo huele? Claro, y además de eliminar la grasa, desinfecta. Y de esto me olvido. Nueva estrella limón, desinfección y limpieza sin huella. Hoy para variar el hígado. Hoy para variar unos increíbles tallarines a la parmesana. Hoy menú de gallina blanca. Jean-Claude Van Damme. En el ojo del huracán. Hay una bomba en ese edificio. No hay ninguna bomba en ese edificio. Postería partes vitales de mi anatomía. Escucha, solo escucha. Yo soy Kaos, él es pandemonio. Formamos pareja. ¿Pero qué pasa? ¿Es obligatorio leer sobre nosotros? Lo cierto es que sí. Vuelve a la cama. Sé bueno. ¿Qué tal si...? ¿Qué te parecería, eh? Huele conmigo. Soy su amable línea aérea portuguesa. La muchacha tiene un don. Un don. Bonita patata. ¿Sí? ¡Sombríete, cariño! Este método es mortal. Sí, 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 lo sé. Te comprendo. Llevo veinticinco años casado. Esto ya acaba de empezar. Ya va. Está loco. ¡Muerto al acto de servicio! Mel Gibson. Danny Clover. Arma Letal 3. El domingo a las nueve y media de la noche. En el Megahill. ¿Por qué no vamos a verla? ¿Vamos a verla? Buena idea. ¿Tú crees que esto le valdrá? ¿Qué? Oh, sí. Sí, le estará bien.